Dado el avance en el trámite legislativo y aun cuando faltan algunos días, creemos que el segundo retiro de fondos previsionales va a ser una realidad. Por eso desde la Administradora de Fondo de Pensiones estamos preparándonos para que una vez promulgada la ley, todos los afiliados y afiliadas que tienen recursos en sus fondos previsionales puedan hacer uso del segundo retiro previsional. Los plazos dependerán del proceso legislativo, pero las Administradora de Fondo de Pensiones estamos trabajando rápidamente para que las personas tengan sus recursos de la misma manera que demostramos que estaban en disponibilidad y forma para el primer retiro. Estamos trabajando también para que este sea un proceso ágil, eficiente y principalmente digital.